Puedes partir y yo te doy el adiós porque aquí ya no hay nada Tus lágrimas no me conmoverán, esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto, pero no eras diferente Fingiste amor donde había cariño, me engañaste como a un niño Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte No existe amor en el mundo como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo, y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte Puedes volar, te doy la libertad, yo exploraré otro rumbo Pero jamás, jamás pienses volver, no estarás en mi mundo El tiempo pasa y se lo lleva todo, y sanarán mis heridas Te humillarás, pero será tarde, de aquel amor no habrá nada Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte No existe amor en el mundo como el que yo te entregaba Tu pisoteaste mi orgullo, y hasta de mi te burlabas Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte, ya no quiero verte No necesito que me des explicaciones Si las razones, ya lo sé Tanto pedido, impuestos y amores Que me sorprende perder otra vez Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte, amar a quien no se debe La mente es fuerte, pero el corazón no entiende Nada nuevo, entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo No te vayas a asustar Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vivir con amigos Vaceando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la barra Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo No le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la barra A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres